Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is only commentary of the match, abajo tenés el link para ver los goles, under click the link for view goals donde el Ajax de Amsterdam le ganó 4 a 0 la Poel Nicosia en el Amsterdam Arena de Holanda, no jugaban por nada ya prácticamente estaban, estaba PSG y Barcelona estaban clasificados, así que jugaron para cumplir pero igual el Ajax del local se hizo presente y luego volvió 4 a 0 al equipo a Poel Nicosia de Chipre que prácticamente no hizo nada, se dedicó a esperar que le hagan goles, prácticamente no pateó el arco el Ajax fue con Silenzen, Moisander, Bettman, Biergeber, Rinn, Serero, Andersen reemplazado por Redwall Klassen autor de un gol, Milik autor de otro gol reemplazado por Sivkovic, Kischa, Schoen autor de dos goles reemplazado por el Gatsi la Poel Nicosia fue con Urco Pardo, Carlao, Papazoglu, Antionades, Sergio Vinicius, Moraes que fue reemplazado por Arti Matas, Alexandrou, Thiago Gómez, Sheridan que fue reemplazado por Soteriou Efren que fue reemplazado por Alonet Fis bueno, 8 situaciones de gol para el Astendam, 0 para el Dicosia de Chipre, 4 atajadas del arquero Pardo los goles fueron reemplazados de la siguiente manera a los 45 minutos más 1 de penal, una falta ahí al borde del área y se hizo cargo el gol John el minuto de descuento y ya a los 5 minutos del segundo, ahí hizo el 1 a 0, perdón ya a los 5 minutos del segundo tiempo, una jugada pasa de Milik y John también desde prácticamente el punto penal un poquito más a la izquierda de derecha define y coloca el partido 2 a 0 a los 50 y 3 minutos más tarde, Klassen tras un centro de Kirchner de cabeza, coloca el partido ya en un 3 a 0 ella ya era goleada y el otro equipo prácticamente no se presentó para dar, digamos, no sé para qué y sobre los 74, Milik a pase de Klassen entrado al área por el lado derecho y de zurda batió al arquero que tuvo una buena actuación, el arquero Pardo pero igual, bueno, qué va a hacer, lo que pudo 4 a 0 para el Ajax de Amsterdam de local ahí en Holanda jugó bien y se despidió de la Champions de la mejor manera con una goleada a la derecha arriba te suscribís al canal abajo lo tenés para ver los goles, gracias, chau